Y desde la ciudad del Alto, está presente la Policía Militar Aérea, abanderado de la bandera de guerra, de esta noble, bizarra unidad, de los jóvenes soldados, con el tradicional uniforme azul del cielo, de formación por escuadras en línea, y con el respectivo paso de ejercicio, desde la ciudad más alta del mundo, están presentes en kilómetro cero, para rendir estos honores a nuestro Estado plurinacional. Es la Fuerza Aérea Boliviana, custodio de los espacios aéreos de nuestra amada patria boliviana. Observamos también a la aproximación del Batallón de Policía Militar Naval Número 1, Teniente de Navío Segón, Wilson Pérez Urquizo. El Batallón de Policía Militar Naval Número 1, es la unidad operativa que coopera en la seguridad de la población, y tareas de operaciones comunitarias, contribuyentes al desarrollo nacional. La misión de la Policía Militar, es proporcionar apoyo de Policía Militar Naval, tanto en tiempo de paz como de guerra, mediante la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas, en el desempeño de sus específicas funciones, para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directivas militares en vigencia. La Policía Militar Naval, con su lema, disciplina, ley y orden, está para proveer la seguridad de la sociedad del Estado multinacional Bolivia. Asimismo, participa en caso de necesidad, si es repasado el orden público, y brindar así, la seguridad necesaria, llevando paz y tranquilidad. El Batallón de Policía Militar Naval Número 1, se proyecta para el 2030, como la unidad líder en la especialización del personal de la Armada Boliviana, con los cursos de procedimientos de Policía Militar, seguridad y protección, que garantice el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directivas militares, emitidas para cumplir la misión institucional. De esta manera, se desarrolla este desfile cívico militar. Y a continuación, da su paso la Policía Boliviana, de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 Dos años de gestión de gobierno, dos años de la reconstrucción de nuestro aparato productivo. Observamos en la presencia de la policía boliviana. Es el primer instituto de formación policial del Estado Plurinacional de Bolivia. Son las damas cadetes, caballeros cadetes del primer instituto de formación policial. Que también realizan su paso ante el palco oficial. Con los futuros oficiales de la institución del Verde Olivo. Con la vista respectiva a nuestros símbolos patrios. Hicieron presencia compañías de asistencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Boliviana y la Policía Boliviana. De esta manera se desarrolla este cívico. A continuación, vamos a recibir el saludo de nuestras autoridades. La Confederación General de Trabajadores Faldriles de Bolivia. Los cascos rojos se hacen presentes. Estos dos años de gestión, el gobierno de nuestro presidente, Lucho Árcita ha dicho que banca. Dos años de gestión luego del golpe de Estado. Luego de la pandemia. Luego de la guerra. Donde el modelo económico boliviano impone la estabilidad y el crecimiento. Es la presencia de la Central Hombrera Departamental de Oruro. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, presentes en la lucha. Este 8 de noviembre estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con el pueblo. Generar estabilidad, volver a la senda del crecimiento económico con justicia social. Avanzar en la industrialización. Saludamos la presencia del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de UANUNI. Quienes también se hacen presentes. Nuestros hermanos de UANUNI. Que han arribado hasta La Paz la sede de gobierno. Para saludar al hermano presidente, al hermano vicepresidente y a todas nuestras autoridades. El Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Paititi, Mina Don Mario, también le dice. Estamos aquí para apoyarte hermano. En la presencia del Sindicato de Trabajadores Mineros de Caracoles. Sindicato de Trabajadores de Comibol. Por mandato popular, hace dos años iniciamos, junto al pueblo, la reconstrucción de nuestra patria. Retomamos la reconstrucción del Estado Plurinacional de Bolivia. En la presencia de FENCOMIL. Saludos a nuestros hermanos trabajadores de FENCOMIL. El municipio de Palca presente. Con sus concejales, su alcalde del municipio de Palca. Llega la cooperativa minera Cerro Negro RL, también presente en este trabajo, en este horizonte político, de celebrar juntos el bicentenario con una patria de la que todos y todos nos sentimos orgullosos. El saludo de nuestros hermanos trabajadores mineros bolivianos que acompañan esta celebración de dos años de gestión, entrando a la tercera gestión de mandato del pueblo boliviano. De esta manera, nuestros hermanos trabajadores mineros saludan a nuestras autoridades presentes en estos dos años de gestión, de reactivación económica, de recuperación de la democracia. Hoy nuestra patria, más que nunca unida, requiere que trabajemos en favor de las familias bolivianas cuya economía no puede parar por un día. Así nos dice nuestro pueblo. De esta manera, el pueblo boliviano se hace presente en Plaza Morillo, en la sede del gobierno. Saludamos a nuestros hermanos de Marcas, de Ailes Comunidades, Jesús de Machaca, Macojma presente. Bien, se hacen presentes nuestros hermanos de Macoas, Marcas de Ailes y Comunidades Originarias, para suxta Jesús de Machaca. La recuperación de la economía, el crecimiento y la estabilidad, que son reconocidos, valorados por organismos internacionales y los países de la región. Bolivia va avanzando con fin seguro, a paso firme, de mano de su pueblo, de nuestras organizaciones sociales. En la educación, recibimos la presencia de la Federación Regional del Lago Cordillera, de la provincia de Aguasuyus. Bolichos rojos, donde las balas silban y donde los valientes no mueren. Son nuestras autoridades sindicales originarias, que saludan a nuestras autoridades. En la presencia de la Federación Regional del Lago Cordillera, de la provincia de Aguasuyus, los ponchos rojos. La presencia de la Federación Regional del Lago Cordillera, de la provincia de Aguasuyus. La presencia también del municipio de Chua Coccani, con sus autoridades políticas, sindicales y autoridades originarias, levantando nuestro símbolo, la UIFALA. Y a continuación, llegan nuestros hermanos desde el norte de Potosí. Los ailios guerreros del norte de Potosí, que defendieron en el golpe de estado, que dieron su pecho. Aquí están los ailios originarios de los suyos Charcas, Caracara, FAUI, Norte Potosí. Aquí están los hombres que vinieron en el golpe de estado para defender la democracia. Son nuestros hermanos desde el norte de Potosí. Junto a nuestro hermano, el serenito, el agio Condor y Ana, que también le dice presente. Son nuestros hermanos que llegan desde el norte de Potosí. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ebruro, también presentes en este día 8 de noviembre. En la presencia también del Gobierno Autónomo Municipal, generado por Juan José Pérez, es de Charasani. La Federación... La Federación... ...Cayahuayá. La Federación de Juntas Vecinales del Alto. El Alto de pie, nunca de rodillas. Es el Distrito 4 de la Ciudad del Alto. Distrito 14. Son nuestros vecinos y vecinas de la Ciudad Revolucionaria del Alto. A través de sus representantes, desde la Ciudad del Alto. Están presentes en esta gran celebración. Unidos estamos saliendo adelante. La presencia de la Ciudad del Alto. Ahora del Distrito Municipal número 7. Quienes también se hacen presentes con la trícolor boliviana, con su estandarte y sus paneles correspondientes. Es el Distrito Municipal número 5 de la Ciudad del Alto. De esta manera, el pueblo alteño saluda a estos dos años de gestión de gobierno. Llegamos a este segundo año de gobierno con mejores condiciones de lo que nos dejaron el 2020. Luego del golpe de Estado, estamos reconstruyendo la patria. En estos dos años de trabajo, en la reactivación y la reconstrucción económica, estamos cumpliendo con el pueblo. Ahora, se hace presente en Fejuven Alto, la Federación de Juntas Vecinales del Distrito Municipal número 6. Como siempre, el alto de pie, nunca de rodillas. Así nos dice el Distrito Municipal número 13. Saludamos también la presencia del Distrito Municipal 2 de la Ciudad del Alto. En la presencia del pueblo alteño, con ese compromiso y apoyo a la gestión de nuestro gobierno, agradecemos la presencia del Distrito Municipal 1, la Federación de Padres y Madres de Familia de la Ciudad del Alto. ¡Gracias, hermanos! Nos estamos levantando de las ruinas. Nos estamos levantando poco a poco. El modelo socioeconómico es el que hoy tiene resultados. Se fecúve en Alto Sur. Ahora la presencia de la Central de Organizaciones Sociales, urbanas revolucionarias, COSUR. De la misma manera, la Federación Sindical de Trabajadores Gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos desde Bolivia. Las medidas implementadas respondieron favorablemente, logrando retomar resultados positivos para nuestra economía, disminuyendo la profundidad de la crisis. En este segundo año, seguimos trabajando a favor del pueblo. ¡Gracias, hermanos! Y la Organización Nacional, ALBA, que también hace presencia frente al palco oficial. ¡Gracias, hermanos! Arbolando, además, nuestra Sagrada Huitana, el arrozco amarillo y verde. ¡Gracias, hermanos! El arrozco amarillo y verde, que también está presente hoy en esta gran celebración, segundo año de gestión de gobierno, con importantes logros. Desde que hemos recuperado la democracia, hemos desembolsado más de 188 millones de bolivianos para la atención gratuita en todas las enfermedades comunes. Así también hemos apoyado al deporte y hoy tenemos deportistas por el cambio. Yo lucho por el deporte. Es el saludo de nuestros deportistas, a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente. Son los hermanos deportistas. Estos años estamos saliendo adelante. La militancia comprometida de nuestros hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas que celebramos estos dos años de gestión. Se hace presente también el ataque con nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras comprometidos con la patria hoy celebrando estos dos años de gestión de gobierno. Estamos caminando en el proceso de la descolonización, la despatriarcalización, sin racismo y sin discriminación. Si no digo, porque el pueblo boliviano es trabajador, porque el pueblo boliviano sigue luchando por mejores días. pasiva participación de nuestras distintas organizaciones sociales. y orgullosos que están presentes en esta gran celebración del segundo año de la gestión de gobierno. Esa zona es nuestra herencia cultural, nuestra música ancestral. desde las distintas comunidades aledañas al lago sagrado, hace presencia en Plaza Murillo, es el gobierno autónomo municipal de Guadalajara. de Guadalajara. Estos son nuestros saberes ancestrales. Esta es nuestra cultura viva. de esta manera se hace presente el municipio de Guadalajara a la cabeza del hermano alcalde del gobierno autónomo municipal de Guadalajara, hermano Timoteo Gutiérrez, con ese baile de nuestros pueblos. Este es nuestra riqueza cultural. De esta manera Ça contra balancing robujas Salvia Buen 4 Estos 있어 Es Ce Es Es De Es De Es Hoy se garantiza el bono Juancito Pinto en la presencia del gobierno autónomo municipal de Guatajata con este tradicional ritmo además cuyo instrumento repercute en las fronteras también se hace presente Zapaqui nos dicen también estamos aquí hermano presidente Lucho no está solo es el municipio es es el municipio de Maya que se hace presente a continuación con la danza moceñada por la patria Lucho por Bolivia de esta manera Bolivia celebra con sus pueblos y naciones originarias campesinas de nuestro estado plurinacional de Bolivia es la música de nuestros pueblos la música ancestral nuestro patrimonio viviente de nuestros pueblos originarios hoy cumplimos dos años de gobierno tras haber recuperado la democracia intercultural es el compromiso de nuestro pueblo a ratificar su confianza por el proceso de cambio ratificando lo que debía ser rectificado profundizando lo que se hizo bien y encarando los nuevos desafíos es la presencia del gobierno autónomo municipal de Maya con esta tradicional moceñada también se han dado cita en Plaza Murillo kilómetro cero para brindar su apoyo a nuestro gobierno encabezado por el hermano presidente Chávez Parche Catecora Chalarama Choquehuangas Céspedes nuestro hermano vicepresidente También llega el gobierno autónomo municipal de San Pedro de Caraguara de la provincia Gualberto Villaruel primera sección hoy acompañando a nuestras organizaciones sociales Eves Rojas ejecutivo de la confederación sindical de trabajadores campesinos de Bolivia también se hace presente el comité cívico popular de Bolivia saludando ahí a nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catecora avance 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 recibimos al gobierno autónomo municipal de batallas la tercera sección de la provincia Los Andes del departamento de la paz la cabeza de nuestras autoridades del municipio de batallas las autoridades sindicales centrales subcentrales saludan la gestión de nuestro presidente Luis Cho Arce y David Chuquebanca son nuestros hermanos del municipio de batallas de esta manera con esa alegría con las vitalas y la tricolor nuestra emblema patrio el rojo amarillo y verde con esa alegría celebra y saluda a nuestro hermano presidente Lucho y nuestro vicepresidente David Chuquebanca del municipio de batallas a la cabeza del hermano Rubén Mamania pasa con la zampoña y la alegría celebran esta jornada de dos años de gestión de gobierno el gobierno nacional está cumpliendo con el mandato que le dio la población y las urnas el 18 de octubre del 2020 con más del 55% de los votos retornando a la senda del crecimiento económico con justicia social dando instabilidad y certidumbre a la población Es el pueblo afro boliviano que también se hace presente Ronaldo nos dice estamos aquí presente a la cabeza de Nilo Vázquez su ejecutivo de Conafro hoy nos dicen estamos aquí los hermanos de Conafro están reconocidos en la constitución política del estado con fecal gracias hermanos con fecal presente en esta gran celebración en la tradicional saque afro boliviana hoy también se continúe con sustento y apoyo de la fuerza para nuestro estado polinacional observamos ya la presencia del Comité de Salud el instrumento político por la soberanía de los pueblos más y menos son nuestros hermanos que se enfrentaron al COVID los hermanos del mandil blanco que nunca bajaron la guardia que estuvieron ahí al frente para combatir el COVID que nuestros hermanos comprometidos con la salud pública de nuestra patria Bolivia en continuación de la Confederación Médica de Bolivia y ramas anexas por la salud y la vida que saludan a nuestras oportunidades y este año vamos a tener más hospitales del segundo y del tercer nivel saludan a nuestros autovirales saludan a nuestros autovirales 18 hospitales y cuatro institutos de medicina a nivel nacional que van a estar que van a estar firmando con ello, esa revalorización a nuestras tradiciones y a nuestra cultura milenaria. Y un 7 de noviembre de 2003, la UNESCO declaró a la ciencia y cosmovisión de la cultura callaguaya como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Hoy, 19 años después, revalorizamos con más fuerza y orgullo los conocimientos milenarios ancestrales de nuestros pueblos. La presencia también de los distintos hospitales resguardan la salud de nuestra población. Es el hospital de la ciudad del Alto Sur. Gracias por hacerse presentes en Plaza Murillo, por acompañarnos en esta gran celebración. Los trabajadores en salud, otro de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Importantes obras e importantes avances para la medicina. Con la conclusión de los hospitales con calidad en ascensión y servicio. Otro de los pilares fundamentales es el desarrollo productivo y la economía plural. Es nuestro gobierno del Estado Internacional de Bolivia, que apoya también a las distintas unidades productivas, desde la micro y la pequeña empresa, la industria, para sustituir las importaciones. Observamos ya el paso de nuestro hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Y también se suma junto al pueblo, enarbolando esta tradicional huipada, este sagrado símbolo de la integración de unidad, la rojo, amarillo y verde, y por supuesto las banderas de nuestro instrumento. Lucho te apoyamos, Lucho no estás solo, el pueblo está contigo. Por la democracia, por la unidad, dos años trabajando, comprometido con el pueblo boliviano. Es un gobierno de diálogo, es un gobierno de trabajo, es un gobierno que junto a su pueblo el pueblo, sigue saliendo adelante, levantándolos de lo que nos dejaron las ruinas de un gobierno de facto golpista. Lucho te apoyamos, es un gobierno que nos dejaron las banderas que observamos en esta histórica plaza. Los colores de nuestra identidad, rojo, amarillo y verde, los colores de nuestra herencia cultural, la sagrada huipada, es el pueblo mismo, que se ha dado cita en Plaza Murillo, para acompañar esta gran celebración, dos años de gestión de gobierno. Ahí están nuestras hermanas y hermanos, que son el apoyo moral, la fuerza, que sin duda alguna hacen presencia para nuestro estado plurinacional. Es un impresionante bosque de banderas, lo observamos en estos instantes, acá en Plaza Murillo. Hacer un saludo cordial a nuestros hermanos y hermanas, que siguen la transmisión de Bolivia TV y Red de Patria Nueva, en Pando, en Beni, en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chukisaca y Tarija. Hoy los nueve departamentos celebramos estos dos años de gestión de gobierno, con importantes logros de gestión, como hemos escuchado en la voz de nuestro hermano presidente Lucho. En todos los niveles, en el ámbito del desarrollo productivo, de la educación, de la salud, del trabajo, de la justicia, con importantes logros y avances. Este es el mismo pueblo, el pueblo que respalda y que le dice, no vamos a permitir un nuevo golpe de estado. Este es el pueblo que respalda un proceso de cambio. Este es el pueblo que le dice, Lucho, no estás solo. Lucho, aquí estamos. Este es tu pueblo que te respalda y no vamos a permitir nunca más un golpe de estado. La presencia, hermanos y hermanas bolivianos, militantes de la patria, militantes de nuestro proceso de cambio, de nuestro instrumento político por la soberanía de nuestros pueblos, es el apoyo contundente de todos los hermanos y hermanas que se hacen presente para celebrar estos dos años de gestión. Son cientos y miles nuestras banderas tricolor, nuestra huipala, la huipala, el símbolo de la unión latinoamericana. y sin duda alguna, una gran celebración para que podemos sentir en esta histórica Plaza Murillo, cuando el pueblo sea la dosita en kilómetro cero para mostrar su respaldo y el apoyo a nuestro gobierno del cual somos parte, es la presencia de la central obrera regional de la Ciudad del Alto. Ahí está la presencia de nuestra hermana senadora Virginia Velasco, que acompaña a esta gran institución. También se hace presente la Federación Sindical Única de Comunidades Agrarias de Radio y Sururbano Regional en Alto. La comunidad agrario campesino, el ingenio, también nos dice, estamos presentes hermano Lucho. En la presencia de la comunidad originaria Tacachira, en la provincia de Murillo, en el departamento de la paz. Hermanas y hermanos, que acompaña a la celebración de este segundo año de gestión de gobierno. Comunidad originaria, que también se hace presente, acompañando a nuestras principales autoridades. Es la Confederación Médica de Bolivia, nuestros hermanos médicos, que hoy están aquí presentes, quienes luchan día a día por atender a la población, quienes salieron a decirle al COVID, conmigo no hubo cuentas y salieron a defender la salud pública. La Federación Médica Departamental de la Paz, los bandiles blancos, las banderas blancas en alto, junto a nuestra huepada. Este es el compromiso de trabajo por la salud. La salud no solo nega a las ciudades, al campo, también nega a nuestras fronteras. El pueblo boliviano representados en sus diferentes instituciones, organizaciones sociales, han llegado hasta la sede de gobierno a celebrar estos dos años de gestión de nuestro gobierno democráticamente elegido por el pueblo boliviano. La presencia de nuestros trabajadores en salud, de los maldiles blancos, que les saluden nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Son nuestros hermanos de salud que combatieron de manera oportuna al COVID. Hemos vencido las cinco horas. Hemos tenido un trabajo oportuno con cuatro pilares fundamentales para combatir el COVID-19. Llegó la vacunación en forma oportuna. El diagnóstico también en forma oportuna. Y hoy estamos trabajando para construir más hospitales de segundo, de tercer nivel. Tener más institutos en medicina. La presencia de nuestros estudiantes, las instituciones de escuelas de salud de nuestro país celebran también estos dos años de gestión. de gobierno. Hombres y mujeres seguirán luchando por la salud de nuestro país. De esta manera el pueblo boliviano celebra estos dos años de gestión de gobierno democráticamente electos por el pueblo boliviano y la presencia de miles y miles de bolivianos y bolivianas que celebran esta jornada y los resultados, los avances de gestión en la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce y vicepresidente David Soquebancar Este es el gran desfile reafirmando la defensa de la democracia y la reconstrucción económica con Lucho y David Hoy tenemos un sistema financiero estable y sólido Es importante destacar la presencia de gran cantidad de hermanos y hermanas en distintas organizaciones sociales el pueblo mismo que se ha dado cita en kilómetro cero en la presencia del comité, en la vanguardia del proceso de cambio Hasta de manos bolivianas quieren bajar Un robo que además que hace presencia del palco oficial para mostrar además el apoyo a nuestro gobierno nuestras principales autoridades encabezadas por el hermano presidente Lucho y mostrar la unidad del pueblo boliviano Las tradicionales activaciones además de nuestros jóvenes y señoritas se constituyen en el presente y futuro de nuestra patria Hoy nos congregamos en Plaza Murillo para mostrar la unidad y celebrar los logros de gestión que hemos obtenido por el trabajo además de nuestra gente Dos años de la recuperación de la democracia Dos años de la reconstrucción de nuestro aparato productivo Lucho y David no estamos solos Así le dice el pueblo boliviano Es la militancia comprometida Son nuestros hermanos y hermanas Bolivianos y bolivianas quienes se hacen presente para saludar a nuestros mandatarios de nuestro estado plurinacional de Bolivia rumbo al bicentenario de la patria Con la reconstrucción económica Con el pueblo y el pueblo está contigo Lucho amigo el pueblo está contigo Con Lucho y David el país adelante Y es que gran cantidad de hermanos y hermanas de los nueve departamentos de nuestro estado plurinacional han arribado hasta la sede de gobierno a esta histórica Plaza Murillo donde siempre se muestra la unidad de nuestras fuerzas vivas La presencia seguidamente del gobierno autónomo municipal de Cacchiaviri provincia Pacajes segunda sección A la cabeza de su alcalde y sus autoridades junto al hermano Rolando Sirpa Fernández Esta es nuestra cultura Estos son nuestros saberes ancestrales Es el municipio de Cacchiaviri al son de la tarqueada con esa alegría bailando el hermano alcalde del municipio de Cacchiaviri saluda a nuestro hermano presidente Lucho y a nuestro hermano David Choquehuanca Son nuestras autoridades sindicales originarias que acompañan en esta celebración muchas gracias Cacchiaviri presente de esta manera de manera orgánica el consejo de autoridades del municipio de Cacchiaviri de la provincia Pacajes del departamento de La Paz se hace presente con esta hermosa danza la tarqueada parte de nuestro patrimonio cultural de nuestros pueblos aymaras quechuas de nuestro estado plurinacional de Bolivia Esa es la alegría de los hermanos y hermanas bolivianos quienes celebran estos dos años de gestión de gobierno con música ancestral de nuestros pueblos con alegría y danza con su presencia y ese apoyo contundente gobierno de nuestro presidente Lucho y nuestro vicepresidente David Choquehuanca es la Federación Provincial de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Siza que también se hacen presente la provincia José Manuel Panto que les saluda también a nuestras autoridades es el consejo de Marcos Originarios del suyo José Manuel Panto que les saluda también se hace presente también la provincia Franz Tavaio del Departamento de la Paz y los hermanos de la provincia de Franz Tavaio la Confederación Sindical de Llevadores Artesanos de Bolivia la Confederación Sindical de Llevadores Gremiales de Bolivia que también están presentes nuestros hermanos gremiales y que hoy también tienen el apoyo por parte del gobierno de Lucho y David hoy tienen créditos directos para fortalecer en su economía para seguir aportando con su trabajo como hermanos gremiales que tienen ese trabajo diario en la presencia de nuestros hermanos el sector gremiales las distintas asociaciones son parte de esta gran organización asociada la familia gremiales está presente hoy el sector gremial tiene recursos económicos directos a través de créditos al capital de inversión al capital directo para que puedan seguir trabajando es el gobierno es el gobierno de Lucho y David que también aporta el desarrollo de nuestros hermanos gremiales los gremiales no están solos tienen su gobierno que trabaja también para el sector gremial por ello y que hoy tienen este crédito directo para su capital de inversión para su capital de crédito directo además del incentivo a la producción nacional bajo los distintos programas de lo hecho en Bolivia consume lo nuestro siente produce y consume lo nuestro las políticas de nuestro estado por el nacional también van en favor de nuestra producción de las distintas unidades de la familia gremial está también inmersa dentro de este gran proceso de la reactivación económica productiva la industria manufacturera de exportaciones ha crecido enormemente los recursos de ellos significan el 55% esos recursos van para salud de educación para seguir trabajando para el sector enemial son las distintas asociaciones de la ciudad de la paz de la ciudad del alto que están presentes en Plaza Murillo celebrando segundo año de gestión de gobierno cabezado por nuestro hermano Lucho nuestro hermano Gilasta la rama David y en la presencia de nuestros hermanos y hermanas de la familia gremial se constituye también en la fuerza que se ha aburrido por nuestros mandatarios para que sientan la emoción sientan el apoyo de nuestro mismo pueblo es inmensa la familia gremial y a través de sus representantes observamos una muestra el gran tamaño de la fuerza que tiene nuestro gobierno sacrificada de madres hermanas sacrificados padres y hermanos día a día también aporta con su granito de arena la reconstrucción de nuestro estado multinacional el nivel de la producción con los gobiernos neoliberales miles de trabajadores con el 21 060 estuvieron en las calles y fue el sector gremial que aglutinó a todos esos trabajadores hoy de cambio es el gobierno de Lucho y David el gobierno del proceso de cambio que va apostando por el sector gremial de cabalera la gran familia gremial salud a nuestros mandatarios de nuestro estado son diferentes asociaciones de la ciudad del alto y la paz que también se suman a esta celebración de dos años de gestión de nuestros hermanos asociaciones comerciantes minoristas de la paz y el alto que apreciamos en Plaza Murillo kilómetro 100 la presencia de la asociación de comerciantes terroristas son a franca feria franca central calumio que se hace presente de esta manera más de 100 asociaciones ya van haciendo su paso en este desfile cívico militar celebrando celebrando el avance de la gestión de nuestro presidente lucha y nuestro vicepresidente la vida son nuestros hermanos trabajadores gremiales del país son nuestros hermanos y hermanas que desde muy temprano en sol lluvia y viento trabajan para aportar al país una gran cantidad de representaciones y asociaciones de esta familia gremiada más de 100 asociaciones correctamente además organizados 144 por este punto 146 organizaciones y asociaciones de la familia gremiada este es el apoyo una muestra de apoyo para nuestro gobierno chanel es el gobierno autónomo municipal de Calacoto la presencia de nuestros municipios organizaciones sociales que se hacen presentes a continuación saludamos a la organización de auto convocados el alto la presencia de hermanos y hermanas bolivianos saludamos a la federación de mercados de la ciudad del alto dado el 30 de abril de 1980 187 quienes se hacen presentes también la federación de trabajadores espectroleros de bolivia es la central obrera departamental vanguardia de la paz también presentes de esta manera nuestras organizaciones sociales celebran estos dos años de gestión la federación nacional de trabajadores universitarios de bolivia de trabajadores universitarios militantes del instrumento del sistema único de salud presente saludamos también al colectivo político huilas que les saluda también con el puño en alto a nuestras autoridades de esta manera de esta manera de esta manera hermanos bolivianos y bolivianas la militancia organizaciones celebran estos dos años de gestión de gobierno elegidos por el pueblo boliviano vence distritos de la ciudad de la paz también nos dice lucho estamos contigo lucho no es tan solo es el comité cívico popular de bolivia observamos ya la presencia de la confederación nacional de juntas vecinales de bolivia de joven los años de gestión con importantes logros y avances motivo de celebración para todos y cada uno de los bolivianos es la confederación nacional de medicina tradicional con el bolivia también presente aquí está la sabiduría de nuestros pueblos la sabiduría ancestral que hoy tenemos en nuestra medicina que también ha combatido el COVID-19 es una grata celebración donde distintas personalidades como el concejal Javier Escalier el hermano Iván Ipor director de la escuela de gestión pública plurinacional que también hacen presencia en esta gran celebración es la representación ahora de nuestros hermanos del departamento de Oruro el poder de tus brazos Oruro nos vive saludamos la presencia de la federación sindical de trabajadores campesinos de Caracollo Oruro volvimos y somos millones en la presencia del departamento de Oruro que se hace presente en este desfile cívico-militar también se hace presente el cariño para nuestro presidente con el poncho la camina y el sombrero de esta manera celebramos estos dos años de gestión de nuestro gobierno democráticamente electo la presencia también de las autoridades del municipio de Caracollo es el poder de tus brazos Oruro que le dice a Bolivia estamos aquí con el puño en alto con nuestra huipana arriba le decimos Bolivia va saliendo adelante Lucho estamos contigo no es al sol unidos estamos a tiempo adelante les contigo se bye si fortaleza si se 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 la presencia ahora de nuestros hermanos guerreros azules es un grito que se extiende a través del corazón de cada uno de los bolivianos ¡Lucho no está solo! ¡Lucho no está solo! ¡Lucho no está solo! ¡Aúl! 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 Ahí está la presencia del ministro de Obras Públicas que pierden la montaña, los guerreros azules, la fuerza y el impulso, sin duda no levanta el corazón de nuestras principales autoridades. Lucho está solo, Lucho no está solo, Lucho no está solo, Lucho está solo. Es la muestra de apoyo, de alegría, de cariño para nuestra primera autoridad de Estado. Lucho nunca estuvo solo, Lucho no estará solo, Lucho está con su pueblo. Lucho es una gran cantidad, hermanos y hermanas que muestran su apoyo a nuestro proceso, a los logros de gestión en este segundo año de nuestro gobierno. Es el sentimiento cívico, además, que muestra a cada uno de nuestros hermanos. La consigna para nuestra primera autoridad, el apoyo moral que cada uno de ellos reside. La consigna para nuestra primera autoridad, el apoyo moral que cada uno de ellos reside. La verdad es que es la revolución rosa de la fiesta, la revolución de Semilla. La presencia, además, de nuestro hermano ministro Remy González. Es el ritmo de la zampuñada. Es la revolución del movimiento Semilla. ¡Lucho hace nuestro presidente! ¡Lucho hace nuestro presidente! ¡Lucho hace nuestro presidente! ¡Lucho no entra solo! ¡Lucho y David un solo corazón! ¡Unidos estamos saliendo adelante! ¡Con optimismo y esperanza! Hoy en el país tenemos más plantas industriales en todo el territorio nacional Más de 2 millones para la producción y la soberanía libertaria Ese es el trabajo comprometido junto a su pueblo En la presencia ahora de la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia La Asociación de Transportes Señor de Mayo ATL También la presencia por L.I.P. está contigo Lucho, unidos por la democracia Este es el pueblo mismo que hoy nos reafirma Ese compromiso de seguir buscando toda la democracia Por seguir adelante en la recuperación y en la despatanización En la presencia del Departamento de Pando Que les ha llegado desde la Amazonía de nuestra patria Bolivia Desde Pando, nuestros hermanos y hermanas ¡Que viva Pando! ¡Que viva Bolivia! Son nuestros hermanos profesionales El instrumento también de Pando Quienes han arribado a la sede de gobierno Hermanos bandidos, bandidas Quienes también celebran estos dos años de gestión El gobierno boliviano La sentinela del país se está empando Desde ahí ha llegado